¡Wow! ¡Mira una gringa! ¡Mira! Hola amigos, llegamos a la zona Vamos a ver si logramos atrapar siquiera unita Ahí vamos Una ha caído Ahí está Vea mi bolsa, vamos a juntar ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Mira una gringa! ¡Miren! ¡Miren! ¡Encontré a la gigante! ¡Ay! ¡Mira donde se metió mi a la boca! ¡Ahí está! ¡Ay mire! ¡Wow! ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Peor si piso! ¡Peor! ¡Se me resbala! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡De mi cuello! ¡Hacia el estómago! ¡Miren! 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 otra gringa aunque ya se están comunicando una gringa rubia es un poquito complicado también tremenda tirapia miren que tremenda wow gringa ahí está que hermosura wow seguimos seguimos ok ok Gracias. Otra gigante. Miren. Ahora sí, nos vemos.